Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al inicio de la quinta temporada de Conversando con Gio. El día de hoy estará de invitada la maestra en ciencias, Karen Lucía Noreña Silva, con quien estaré conversando sobre el mesh, un héroe de sangre azul. Bienvenidos. Hola, Karen. Bienvenidos. Hola, tío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. La verdad, yo estoy muy emocionada porque, pues, como ya bien dije, al iniciar, hoy estamos comenzando la quinta temporada de Conversando con Gio y qué mejor que tenerte a ti de invitada y que nos cuentes sobre el mesh y todos tus proyectos y demás. Muchas gracias. Bueno, pues, ya para que nos empieces a contar de ti, este, voy a presentarte para los que no tengan el gusto de conocerte. Eres bióloga por la Universidad de Caldas de Colombia. Tienes una maestría en ciencias con especialidad en geología marina por el CIVESTAT, Unidad Mérida, y actualmente eres estudiante de doctorado en el CIVESTAT. Así es. Bueno, Karen, y antes de que nos cuentes sobre el mesh y todo a lo que te dedicas y eres, pues, experta, queremos conocerte a ti. Saber un poco de qué fue lo que te motivó a estudiar, pues, biología. Bueno, digamos que el motivo principal o los impulsadores principales fueron mi papá y mi abuelo. Yo crecí como que en medio de la naturaleza gracias a ellos dos, que mi abuelo tenía una finca a la que íbamos de pequeñitas con mi hermana casi que a ocho días. Entonces, él nos llevaba, nos mostraba los árboles, las ranitas. Entonces, él me generó como ese amor hacia la naturaleza. Y mi papá, pues, es ingeniero agrónomo. Entonces, también lo acompañaba mucho a andar como entre los invernaderos, nos hablaba mucho de ciencia. Y mi papá ha sido una persona que, pues, ha estudiado mucho. Y siempre nos quería como inculcar cosas como interesantes, diferentes. Entonces, me acuerdo que nos compró una vez un VHS en esa época de ciencia. Y era como experimentos científicos de todo tipo, así cosas raras, diferentes. Entonces, creo que las dos personas que influenciaron en mi infancia más, como para yo irme por el lado de la naturaleza profesionalmente hablando, fueron ellos dos y ya, pues, creciendo yo, terminando el colegio, en Colombia se llama colegio, no es como aquí en Prepa. Pero bueno, ya terminando el colegio, quería ir a estudiar en iría química porque me encantaba la química. Pero, pues, quería algo más como con vida, precisamente por ese acercamiento que tenía desde pequeña con todo lo que era la vida. Entonces, en sí es como eso. Y quería como hacer algo que aportara un poco más a la sociedad. O sea, que no fuera algo de quedarme encerrada, sino algo que yo pudiera verlo y ver cómo aportaba a los demás o cómo podía influenciar de cierta manera a una que otra persona. Ok. Mira, qué bonito que hayas tenido, ¿no? Como que esos mentores y guías, ¿no? Desde pequeño que, pues, te motivaron, ¿no? Y hacer, pues, lo que te gusta, digamos, a ir motivando ese amor, ¿no? Que te ibas sintiendo. Y como dices, también influye un poco, bueno, un poco mucho de que, pues, tú vivías rodeada de naturaleza y tienes ese contacto. Que te gustara también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues, mi hermana creció igual, pero ella estudió una cosa diferente. Sí, tú ya traías, digamos, esa espinita ahí, ¿no? Te gustaba, ¿no? Estar ahí, pues, en contacto con... Y entonces, pues, digamos que eso ya... No elegiste ingeniera química, te fuiste por biología, ¿no? Biología. Oye, bueno, y tú estudiaste ahí en la Universidad de Caldas, en Colombia, ya lo decía. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste o lo que más te gustó de estudiar ahí? Pues, hubo una materia que fue la que más me encantó, que fue la que hizo como que me fuera por el lado de la biología marina, y fue... Nosotros vemos invertebrados y vertebrados. Entonces, un semestre se ve todo invertebrados, y se ve todo, todo lo que tiene que ver con invertebrados, desde lo más pequeño hasta... Y lo que más me gustó fue darme cuenta que, a pesar de que iba creciendo, podía seguir sorprendiéndome. O sea, que la naturaleza nunca me va a dejar de sorprender. Porque cada animal nuevo que conocíamos o que veíamos, era como, wow, no lo puedo creer. Así, o sea, yo tenía el profesor, que es un gran amigo mío de invertebrados, él me decía, es que me sorprende tu capacidad de asombro, porque con todo lo que yo digo, vemos algo nuevo y te asombro. Y yo, pero es maravilloso, o sea, es el ser humano, de por sí, pues bueno, es el ser humano. Pero es que lo que tiene cada animal, cada planta, o sea, lo que tiene la naturaleza como tal y el conjunto de ella, que te va sorprendiendo con cada cosa que ves, es porque hay algo curioso en cada animal, hay algo importante en cada animal. Entonces, esa parte creo que desde la universidad de toda la carrera me la disfruté demasiado, esa capacidad como de volverme a sorprender y sorprenderme como cuando era niña y mi abuelo me mostraba, no, que mira a esta ranita y que puede respirar dejo el agua y que puede, no sé qué, o esta planta o súbete a este árbol, así. O sea, era como esa capacidad de asombro que no te deja de dejar ese amor por la naturaleza a un lado. Entonces, entre más me asombraba, más me enamoraba de eso. Eso creo que fue lo que más, más disfruté de la universidad. Ah, qué bueno, que la disfrutaste y que te gustó mucho. Oye, ¿y no te costó trabajo el, ya ya sabes que cuando llega el momento de, pues en el pregrado, ¿no?, de hacer tesis y demás, el decidirte por una línea de investigación? Eh, no. No, porque, bueno, yo soy bióloga más de bata que de campo, entonces, pues yo quería, yo desde el principio supe que quería trabajar mucho con el laboratorio y con genética, con biología molecular. Y desde que vi, eh, desde que vi esta carrera, esta materia de invertebrados, tuvimos una salida al mar. Y desde eso yo me enamoré, pero locamente del mar. Y dije, esto es, ya, o sea, fue como un abrir, así, puf. Y dije, esto es, quiero trabajar en el mar, quiero irme, quiero trabajar molecular, pero con el mar, pero quiero lo que sea que hagas con el mar. Entonces fue así como, desde la, como desde mitad de carrera, fue como esta es la línea que me gusta. Me gustaban otras, obviamente, me gustaba mucho también la entomología, pero mi principal era como el mar. Entonces no fue, no fue tan, realmente tan complicado decidir una línea por cuál irme. Ok, otra, otra bióloga más, ¿no?, que la conquistó el mar. La verdad es que es, es maravilloso. Sí, entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Me imagino que fue algo relacionado con el mar y genética, o qué fue lo que... Bueno, en la carrera, realicé, fue una monografía, que fue trabajo con, una investigación con trabajo de disruptores endocrinos, y fue, fue muy, muy de escritorio. Pero ya cuando decidí irme, ya decidí, dije, bueno, voy a hacer la maestría, quiero hacer la maestría, y salió todo, y logré venirme para acá. Trabajé con genética de poblaciones en el Mesh, que es el animalito con el que salgo ahí en la foto, que aquí le decimos carcerolita de mar, cangrejo cacerola, cucaracha de mar, bueno, tiene N1000, pero nosotros le decimos Mesh. Ok, y antes de que nos cuentes más sobre este gran proyecto del que estás haciendo, este, qué tan difícil o por cómo tomaste la decisión de venirte a México, porque sé que a veces no es tan fácil, ¿no?, como dejar tu país, tu familia y todo lo demás, pero a veces, este, pues hay que aprovechar, ¿no?, las oportunidades, y más según nosotros como científicas que queremos, ¿no?, hacer posgrados y demás. Sí, bueno, pues para nadie es un secreto que hacer ciencia en Latinoamérica es un poco complicado. Así es. Y yo siempre había querido hacer una maestría, y siempre había querido hacerla fuera del país, sobre todo porque una vez un profesor me dio el consejo y me dijo, cambia de ambiente, conoce otro tipo de formas de educación, o sea, acércate a otra, a otra como, se me fue la palabra, como estructura de educación. Entonces, yo estaba buscando en muchas partes, becas, obviamente, porque pues realmente estudiar a cosas, pues de uno solo es complicado, no imposible, pero pues es un poco complicado, entonces empecé como a buscar todas las maestrías en biología marina, que tuvieran algo con genética, por varios países, Estados Unidos, México, Australia, y un muy buen amigo que estaba estudiando en Jalapa en el INECOL me recomendó, me dijo, mira, hay unos muy buenos como programas que tienen becas, que te permiten estudiar, métete y lee cada maestría, investiga bien el pensum, todo lo que hacen, entonces, bueno, esa fue mi labor. Ya teniendo como más claro a dónde podía apuntar, me senté juiciosa, aplicada, como dirían ustedes, a mirar. Entonces empecé a depurar bien, como, bueno, qué maestrías hay en biología marina, listo, estas. ¿Dónde están ubicadas? Ok, ¿con qué trabajan? Y así lentamente empecé a ver bien con qué trabajaban, y llegué a la de Mérida, a la de CINVESTAR, y leí todo, me encantó, me gustó mucho, cómo lo tenían, cómo lo tenían estructurado, las materias que veían, la posibilidad de trabajar con biología molecular, porque en ese momento yo solo quería trabajar con biología molecular, y el mar. Quería enfocarme mucho por corales, porque me gustaban mucho los corales, pero yo decía el mar. Aún no había llegado a mi vida el Mesh. Y ya que lo logré definir, pues hablé con mis papás, les conté, les dije, tengo ganas de presentarme, mis papás siempre me han apoyado un montón, la verdad, nunca lo voy a negar, o sea, siempre lo que yo quiero es como, dale, ok. Me apoyaron, me dijeron, listo, mi mamá más que todo ya siempre ha querido que salgamos, que conozcamos, que hagamos muchas cosas. Entonces ya escribí, y ya empecé a hacer todo el proceso, presentarme, presentar el examen, presentar todos los papeles, corriendo aquí, entendiendo, sí, todos los trámites, además entendiendo la diferencia que hay entre, a veces un papelito, por ejemplo, me acuerdo que me pedían una foto tamaño infantil, y yo era, pero, ¿qué es una foto tamaño infantil? Porque en Colombia no tenemos ese término. Yo como, bueno, no, dame las medidas, por favor. Entonces fui, cosas muy sencillas de papeleo, que a veces cada idioma, si hablemos español, es diferente. Pero, entonces ahí ya tomé la decisión, obviamente, sí fue duro, sí fue duro, porque puedo alejarme de muchas personas, de mis papás, de mis amigos, de personas que quería mucho en ese momento. pero yo dije, no, pues es mi sueño, tengo que, tengo que seguir adelante, y tengo que lograrlo, y tengo que, que con toda la fuerza, y todos mis amigos me apoyaron muchísimo, estuvieron siempre ahí, o sea, eso no lo, nunca lo podría negar. El apoyo y la compañía desde lejos es súper importante, y tuve muy buenos amigos, y acá llegué y también encontré muy buenas personas, y entonces fue, fue, no fue tan duro de decir como, no, me va a doler, no, que fue como un impulso de, vamos a hacer. Sí, como decimos, es salir de tu zona de confort, por así, ¿no? De dejar el país y todo lo que implica, pero como dijiste tú, era tu sueño, y te arriesgaste, dejaste pues tu país, además, era por, por cumplir tu sueño, tu meta, ¿no? de hacer esa, esa maestría, y qué mejor que hacerla con lo que te gusta, que era pues la genética, y trabajar en el mar, y mira ya, este, como dicen todo, todo fluyó, y mira, te llevó al mesh, y así que, cuéntanos esa historia, cómo llegó el mesh a tu vida, o tú llegaste a él. Bueno, el mesh llegó a mi vida, yo ya lo había visto en la clase, pues en vertebrados, y pues el animal tiene pues la historia, pues que es prehistórico, y es maravilloso, y tal, yo decía, bueno, qué chévere conocer este tipo de animal, porque es uno de los animales más antiguos, que todavía están viviendo sobre pues la tierra, pero pues yo era como, ah, nunca había caído en cuenta, que estaba acá en México, que se podía ver, y bueno, como dije ahorita, yo quería trabajar con corales, me presenté con el doctor que trabajaba con corales, y pues él trabajaba más que todo con ecología, estaba como muy reacio a entrar a la parte de biotecnología, tecnología azul, o de biología molecular, y entonces pues yo como, bueno, está bien, lo bueno de esta maestría que me gustó muchísimo, es que el primer año ves clases, y el primer año te dedicas como a realmente enfocarte, y definir qué quieres trabajar, hay chicos que entran ya sabiendo muy bien que quieren trabajar, y con el doctor, o la doctora con la que vayan a trabajar, y incluso van avanzando, en mi caso que yo no conocía a nadie, pues yo era como, ubíquenme, y en eso tuve la suerte de conocer un amigo, un muy buen amigo, que ya es muy buen amigo mío, que estaba en la generación anterior a la mía, y él trabajaba con el Mesh, con este animal, con la caserolite, y un día me dijo, no, vamos a salir de campo, te invito para que lo conozcas, y yo, perfecto, me muero por conocer a este animal, ahí fue, fuimos de salida de campo, súper bien, y me enamoré, pues fue así como amor a primera vista, yo vi ese animal, y me encantó, yo sé, yo sé, que para el mundo es feo, no lo entiendo, pero a mí ese animal, me pareció extremadamente bonito, de hecho lo tengo acá tatuado, entonces, lo vi, y me encantó, me encantó, y además, es que me empezaron a contar una historia muy interesante, que hay detrás de él, que por eso se llama el héroe de sangre azul, que ya te la contaré, pero bueno, sin salirnos de la pregunta, empecé a conocer sobre este animal, me encantó, me gustó la salida de campo, me gustó la dinámica de la salida de campo, y el doctor que trabajaba con él, hizo el comentario, no, yo necesito a alguien, que trabaje con genética de poblaciones de este animal, que quiera meterse al laboratorio o trabajar, y yo, hola, mucho gusto, me presento, aquí estáis, y entonces ya como que, empecé a hablar con el mouse, a ver cómo era el proyecto, qué era lo que había que hacer, por dónde había que llevarlo, ya me terminé enamorando, y así ya, dije, ok, esto va a ser mi tesis, entonces ahí fue cuando ya dije, voy a trabajar con, con genética de poblaciones del Mesh, hicimos un trabajo de, ya, ya habían muestreado, toda la costa norte de la península de Yucatán, y trabajamos con el ADN de ellos, para ver cómo están sus poblaciones, si eran una sola población, si eran diferentes, si estaban estables, si están sanas, si tienen algún peligro, y ya. Sí, porque justamente, bueno, la charla previa que tuvimos, no me contabas, y también yo he visto que, que hay muy pocos, ¿no?, que se dedican a, pues, a estudiar a, en Mesh, bueno, o Cacerolita de Mar, que hay muy pocos, este, pues, personas y, y trabajos, ¿no?, que se han realizado con ellos, y también como decíamos, no sabemos tanto, ¿no?, que, como las poblaciones es la misma, y además, bueno, ya nos vas a contar ahorita, ¿no?, la importancia que tiene, y también el peligro que tiene esta especie, ¿no?, entonces, qué padre que, que te gustó, ¿no?, que esa salida de campo con tu amigo, fue así como de que, adiós corales, hola Mesh, ¿no? Sí, fue tal cual, los corales son muy lindos, ahí van a seguir, no, voy a irme por otro lado. Ay, qué bueno. Oye, y para ti hasta ahora, bueno, hablando de tu maestría y todo eso, ¿cuál fue uno de los mayores retos que te has tenido? Tocado enfrentar, en trabajar. Uf, sé que hay muchos, pero, hay muchos, algunos que no sé. Hay, hay muchos, y más cuando estás lejos de casa, entonces, yo creo que los mayores retos, aparte de profesionalmente hablando, que es, que la maestría ya está sola, o sea, la maestría ya depende, lo que tú hagas, si, yo siempre sigo muy independiente, pero a veces hay términos, hay cosas que uno no entiende, llegas al punto como de, de la presión, no solamente, y, yo digo que es laboral, porque, el que diga que la maestría no es un trabajo, no ha hecho una maestría, pues, más una maestría a tiempo completo, que las maestrías que hay acá en, en México, bueno, las que son con Conacyt, son de tiempo completo, entonces, es como, el reto de organizarte, de cumplir, de cumplirte, y de entender, o sea, de tratar de, yo siempre he sido muy exigente, entonces, de dar como esa talla, de que realmente los doctores digan, estás haciendo las cosas bien, mereces este, este título, me parece que ha sido uno de los retos, más, más grandes conmigo misma, y además, aceptar que estás lejos de tu casa, que te toca organizarte, porque tienes que levantarte temprano, hacerte tu comida, organizar todo, y, hacer todo lo del laboratorio, volver, eh, en los fines de semana, que a veces uno quiere, como, ah, quiero ir a comer con mis papás, o quiero ir a ver a mi abuela, eh, ese es un reto, como, bastante grande, y más cuando te vas de la, de la casa, y no puedes ni siquiera, como un fin de semana, me voy el fin de semana, puedo agarrar un vuelo y, o un, o el carro, y me voy o algo, es, 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 me parece que el reto de la maestría, es mantener, mantener muy estable psicológicamente, hablando tu cerebro, porque, porque si llegas a un punto en el que, wow, es como que, y es, y esa es la importancia, yo creo que de los posgrados, como ir formándote, una vez mi doctora me decía eso, la importancia del posgrado, es que tú te formes, a un punto que tengas la capacidad de, de ahora en adelante, de generar un proyecto, y poder mantenerte estable, haciendo el proyecto, en un sentido estable, tanto emocional, como físicamente, como profesionalmente, entonces, creo que ese sí es como uno, bueno, esos como muchos de los retos, que, que me han parecido como más, fuertes. Ok, bueno, y, y justamente, gracias, es muy, es muy importante, ¿no? eso, cuidar, ¿no? la salud, se habla mucho de la salud mental, porque aunque, tocaste el punto, como dices, la maestría, es algo, un trabajo, que se hace, y a veces como estudiantes, como científicos, este, nos topamos con frustraciones, cuando uno nos sale, o cuando pensamos que ya no podemos más, pero qué bueno que has podido, este, pues encontrar ese balance, ¿no? De que, sí se puede, y, y a pesar de estar lejos, por así decirlo, físicamente quizá, porque, pues ellos siempre te apoyan, este, tú hayas podido salir adelante, y tanto así que mira, ya ahorita estás, este, ya estás en el doctorado, entonces, qué mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, y fue tan rosa. Con tiempo de impulso. Sí, oye, y cuéntanos esa historia, porque es de un héroe de sangre azul. Bueno, el Mesh, bueno, nosotros decimos Mesh, porque en nombre maya, es Mesh, entonces, como que nuestra campaña, hablo de nosotros, porque, somos varios, ya trabajando, o sea, tengo una muy buena amiga trabajando también con el Mesh, con la cacerolita, el doctor que nos dirige, otro compañero, entonces, nuestra idea es que la gente empiece a conocerlo más como el Mesh, porque descubrimos que, en unos escritos de, hace mucho tiempo de Fray Diego de Landa, la descripción de este animal era como Mesh, entonces, bueno, se llama Mesh, porque así, en lenguaje maya le dicen así, y pues estamos en tierra maya, yo estoy en Mérida, Yucatán, entonces, hay que mantener un poquito, esa, esa cultura, y bueno, es un negro de sangre azul, porque resulta que, su sangre, es azul, efectivamente, pero ellos tienen, la capacidad, tienen un sistema inmunológico bastante fuerte, y tienen la capacidad de cuando, este, esta sangre, entra, en contacto, con alguna bacteria, que contamina alguna bacteria negativa, por decirlo así, se coagulan, pero la reacción, alcanza a ser en menos de un segundo, o sea, es una reacción extremadamente rápida, entonces, él lo que hace es que, digamos, el animal está en campo normal, en su hábitat, tiene un, un accidente, o sea, se lastima, lo que sea, lo que hace es generar un tapón, para evitar que se vienen mayor infecciones, y empieza, pues obviamente se lastima, genera el tapón, empieza a defenderse inmunológicamente, hablando por dentro, pero genera este tapón, entonces, ¿por qué le ha servido al ser humano? Porque cuando el ser humano se dio cuenta, de esto, generaron de él, una cosa que se llama lisado, de ameocitos de límulos, que se llama LAL, este lisado, nos ayuda a nosotros a identificar, las endotoxinas que están presentes, en, en las, en las bacterias, entonces, ¿qué pasa? extraen la sangre, no es invasivo, no, 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 no los matan, extrayendo la sangre, antes de que se llegan aquí, y digan, ¿por qué amas? No, eso lo hacen en Estados Unidos, acá en México, no se realiza, porque en México, está en peligro de extinción, en Estados Unidos, extraen su sangre, hacen este lisado, y lo usan para detectar endotoxinas bacterianas, en todo, todo lo que vayamos a usar, vía parenteral, o sea, prótesis, jeringas, todo lo que usas para, digamos, tu odontólogo, para hacerte alguna limpieza dental, o cualquier tratamiento dental, las, bueno, las jeringas, entonces, todo tiene que ser testeado, ya es un test, que está, a nivel mundial, y todo tiene que ser testeado, con este, con este lisado de amagocitos, si no lo tuviéramos, no hay algo en este momento, que lo esté reemplazando, están trabajando ya, para hacerlo, hacer un reemplazo, molecularmente hablando, de este, de este lisado, pero todavía no hay nada, 100% concreto, que lo pueda reemplazar, que tenga la misma efectividad, porque es que de verdad, es en menos de un segundo, entonces, tú en menos de un segundo, sabes si el, si lo que vas a utilizar, o lo que vas a empacar, para vender, para lo que sea, para distribuir, tiene, algún tipo de contaminante, entonces, por eso digo que es un héroe de sangre azul, porque sin este animal, si nos devolvemos a, no sé, hace por ahí unos 50 años atrás, en donde empezaban, empezábamos a avanzar en un montón de cosas, tanto, como de medicina, como de tecnología, pues este animal, ayudó bastante, al ser humano, para poder, estar donde estamos, y lo sigue ayudando, porque de hecho, ahorita que estaban produciendo, la vacuna del COVID, pues obviamente, no es que se hiciera, algo con la sangre, para producir, la vacuna del COVID, pero pues tú necesitas jeringas, para inyectar la vacuna del COVID, entonces, necesitas un montón de cosas, que estén, limpias, completamente, para poder trabajar con eso, entonces, ahí, es donde entra el papel del mesh, y de su sangre, y de la producción que tienen, digamos, en Estados Unidos, el cual no es invasivo, el cual los animales, están bien, y le ayudan a, a detectar esas endotoxinas, por eso, por eso decimos héroe, por eso le digo héroe, y por eso me enamoré, más de él también. Ahora entendemos, el por qué, nombras así tu charla, o sea, sí, es un verdadero héroe, y mira que, qué padre, porque yo no sabía eso, y mira si todos aprendemos algo, y también nos estás diciendo, pues cuál es la importancia, ¿no?, de hacer este tipo de estudios, con el mesh, que ya lo decíamos, que no hay tanta gente, que se dedique, pero es importante hacerlos, ¿no? Sí, exacto, además, eso es lo que te decía, de que la naturaleza, siempre nos sorprende, pues porque siempre hay, hay algo nuevo, que aprender, o sea, es increíble, es como, wow, o sea, de verdad está, este animal, es algo nuevo, o sea, yo no sabía eso tampoco, cuando me enteré, fue como, o sea, este animal, aparte, para un biólogo, todos los animales son importantes, porque sabemos que todos cumplen una función, pero aparte, es importante, porque es un animalito, en su medio ambiente, es, es muy importante para el ser humano, o sea, no es solamente como, como, bueno, en el medio ambiente, es una especie clave, porque estos se alimentan de este, y hace, y mueve la arena, y ayuda a la oxigenación, o lo que sea, no, es también algo que le está sirviendo al ser humano, y la ciencia es muy complicada de vender, y el ser humano es muy egoísta, entonces, a veces, hasta que tú no le dices, ven, oye, es que este animal te sirve, este animal de verdad, te sirve, así seas abogado, así seas ingeniero, así seas doctor, este animal sirve para ti, ese animal, te puede ayudar a seguir, en el mundo, ahí es cuando, cuando digo, como bueno, con esto podemos vender al animal, para que la gente diga, bueno, cuidémoslo, pensemos en él, hagamos las cosas un poco mejor, no invadamos, no invadamos, se me fue la palabra, no nos metamos en su espacio, cuidemos, cuidemos todo, para que él esté bien. Sí, no, es que es genial, 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 todo lo que me estás contando, Karen, y justamente con este estudio que tú hiciste, ¿no?, de genética y demás, este, ¿cómo están las poblaciones del Mesh, ahí en, por así que en el área de estudio, que tú hiciste? Bueno, nosotros, trabajamos, bueno, como ya te decía, toda la costa norte de la península de Yucatán, ¿por qué? La importancia o el por qué de trabajar ahí, lo que pasa es que el Mesh está perdiendo, tiene, está en México, está en peligro de extinción, porque está sufriendo invasión en su espacio, o sea, pérdida de hábitat, por desarrollo turístico, por muchas cosas, por invasión de casas, por gente que está queriendo tener su casita en la playa, entonces va quitando el espacio, y eso pues le va limitando el lugar de reproducción, porque ellos se reproducen, ellos son de lagunas costeras, y se reproducen, pues salen a reproducirse a la playita, entonces obviamente si no les das espacio, si no les das lugar para reproducirse, se reproducen menos, hay menos animales, y también sufren de una amenaza, que es que los usan como carnada ilegal para la pesca de pulpo, porque la carnada ilegal a veces se agota, y pues el pescador te va a decir, bueno yo necesito seguir pescando, porque sabemos que el pulpo tiene veda, entonces el pulpo, del 15 más o menos de agosto, si no estoy mal hasta diciembre, puedes pescar, de ahí en adelante, ya el resto del año no puedes, porque es para que ellos se puedan reproducir, y pueda seguir a vivo, entonces ellos dicen, tenemos que aprovechar toda esta época, en la que se levanta la veda, para poder pescar, para poder vender, y empiezan a usar el mesh, y el mesh es muy bueno, tristemente para eso, porque es muy resistente, su caparazón es extremadamente resistente, entonces ellos lo doblan, lo doblan, le cortan unas partes, le quitan la colita, hacen una cosa que se llama carterita, lo envuelven, y lo pueden usar varias veces, o sea lo lanzan, pueden sacar dos, tres, cuatro pulpos en un día, lo vuelven y lo recogen, y al otro día lo pueden volver a usar, entonces lo pueden usar como dos o tres días seguidos, sacando una cantidad de pulpos, desde ellos se van, desde la mañana vuelven hasta la tarde, entonces lo usan, es ilegal precisamente porque está en peligro de extinción, y porque pues no se ha regulado su uso como carnada, pero pues ya se ha detectado varios pescadores, que lo usan, tanto los que hacen como pesca ribereña, que es la que es aquí cerca, como los que se van al tamar, entonces al sufrir esas dos amenazas, pues es importante saber realmente qué está pasando, porque en Estados Unidos también hay cacerolita, en Estados Unidos toda la costa este hay hasta Florida, y allá sí está muy controlado, allá hacen un montón de trabajo para, ya hicieron un trabajo de genética, para saber cómo estaban sus poblaciones, si estaban, si es una sola población o si estaban divididas, ya saben cuáles son los planes de manejo para cada población, entonces ya tienen pedas, ya tienen de tal fecha a tal fecha, ustedes pueden pescar, de tal fecha a tal fecha ustedes pueden pescar con esto, y pescan anguila y caracol con este animal, pero lo tienen extremadamente controlado, en México la historia es completamente diferente, en México hay muy pocas personas trabajando con él, con la cacerolita de mar, y se sabe muy poco de cómo están, de cómo están adaptadas, de cómo es su estilo de vida, por decirlo así acá en la península, entonces ahí empezó el interés, y para saber genéticamente cómo estaban, entonces bueno, yo realicé todo lo que se debe hacer con el ADN, para entender cómo está, y ahí nos dimos cuenta que, a diferencia de Estados Unidos, en México hay una sola población, en la zona norte hay solo una población, todas son lo mismo, se pueden mover entre lagunas, muestramos ocho lagunas en total, y entre estas lagunas hay alto flujo génico, que es como el movimiento de los genes de ellos, a través de toda la península, entonces nos dimos cuenta que es una sola población, pero comparado con Estados Unidos, su diversidad genética es un poco menor, entonces ahí vienen como muchas preguntas para entender, bueno, qué tan cercanos a Estados Unidos, por qué está menor su variabilidad genética, esto qué nos indica, qué nos sirve, y ya pasándolo como a algo más, como más ecológicamente hablando, pues con eso podemos generar un plan de manejo para una sola población, porque ya sabemos que es una sola población, además que coinciden los lugares de anidamiento, con las áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales, pero estas no tienen ningún plan de manejo para la cacerolita, o sea, no hay nada enfocado que tú digas, ah bueno, esta área natural protege así a esta cacerolita, protege así a la otra, estos son los lineamientos, sabemos dónde están, estas son las acciones que se van a tomar, por ejemplo, la cacerolita es un poquito torpe, es un animal prehistórico, y así le ha funcionado, no ha tenido que cambiar, no ha tenido que evolucionar, y así está bien, y él está cómodo, pero ellos como se reproducen en algunas costeras, están muy cercanas a los manglares, a veces salen, y se quedan atascados en el manglar, así varados, porque no son capaces de devolverse, porque se giran, se quedan así cotas arriba, entonces se cejan, ellos obviamente tienen respiración por branquias, entonces pues no pueden, no pueden respirar fuera del mar, del agua, entonces por ejemplo en Estados Unidos, tienen unas mallas, unas vallas, que no permiten que ellas pasen de ahí, entonces ellas obviamente vienen, se chocan, dicen, ay, ok, y ya lentamente se van a devolver, entonces, esto deberíamos estarlo aplicando acá también, y deberíamos estar sabiendo, bueno, cuáles son las playas exactas de anidamiento, para nosotros proteger, cuáles son las fechas de anidamiento, nosotros las tenemos más o menos claras, pero hay que identificarlas para hacer esos planes de manejo, entonces, ya sabemos que es una sola población, con el aporte genéticamente hablando, entonces ahora vamos a ver, cómo está cada, cada playa de anidamiento, en la que muestreamos, y qué se puede generar, qué se puede hacer para su protección. Claro, y más que, ya lo mencionaba, surgió, porque ya están en peligro de extinción, y todos estos, de que, pues es sobreexplotada, porque como dices, los pescadores lo utilizan, no tienen un buen manejo, y digamos que ya, tú hiciste una gran aportación, porque ya tienen todos estos análisis, ya identificaste, es una sola población, ya tienen, más o menos, igual identificados, cuando anidan, entonces ya, este, es un gran aporte, Karen, el que tú has hecho, y, aunque sé que todavía falta mucho, y que también faltan personas que, que se, que se interesan más, ¿no? Por esta, por este grupo. Por este animal. Así es. Bueno, bueno, quiero invitar a todos los que están conectados, que si tienen alguna pregunta, duda, felicitación, lo que quieran, lo pueden dejar en los comentarios. Mientras tanto, Karen, este, para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido como que, tu mayor satisfacción? Sé que hay muchas en la vida, pero, y más en tu vida académica, pero, alguna que nos quieras compartir. Mi mayor satisfacción, pues, en la vida académica, fue el momento en el que me titulé la maestría, porque fue como, como que una vez no, no cree realmente que es capaz de lograr cosas, entonces uno dice, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero, pues, como, ok, a ver si sí lo logro. Entonces, creo que fue más, no solo por, por, por decir como, ay, tengo una maestría, pues, no, no, sino como, como que en algún momento en mi vida me propuse que, yo muy bien lo tengo ahí en, en la foto que compartí el día que me titulé, fue como, yo quería que el mar estuviera acompañando mi nombre, y lo logré, porque pues ya, ya, profesionalmente hablando, pues, me puedo presentar como, que tengo una maestría con biología marina, en biología marina, entonces es como el logro de que realmente, lo, lo logré y lo pude terminar, fue una, creo que ha sido uno de los días como más, a profesionalmente hablando, porque obviamente, personalmente tengo más, pero profesionalmente hablando, la satisfacción más grande fue, no el título, sino el demostrarme que soy capaz, de hacer las cosas, que soy capaz de, de cumplirme, porque era un compromiso conmigo, no, ni no era para demostrarle nada a nadie, no era, era algo muy mío, entonces fui capaz como de cumplirme, y eso me pareció como, ese día fue como, wow, me cumplí, estoy feliz, estoy contenta, hice un buen trabajo, eh, demostré, o sea, no demostré, perdón, mostré un buen trabajo, a las personas que trabajan conmigo, les gustó trabajar conmigo, les gustó hacer esto conmigo, entonces es como un, bueno, lo logré, si, si puedes, si te puedes cumplir. Así es, si eres capaz, o sea, si te debes de, de creer, digamos, en ti, porque a veces no sé si, quizá te ha pasado, ¿no?, que el hechoso síndrome del impostor, que a veces nosotras decimos, ay, es que no estoy demasiado buena, o que uno, como se pone, ¿no?, como que eso es de, ay, es que si no está bien, y o sea, y ese día, pues, como tú, tú mostraste que sí puedes con eso, con más, y a pesar de, pues, todos los retos, obstáculos y demás que pudieron haber en el camino, lo cumpliste, o sea, cumpliste, cumpliste tú, y también ese sueño, ¿no?, de trabajar con algo que te gusta, que te apasiona. Exactamente, sí, sí, ese, ese creo que es como el más que llega, wow. Mira, por aquí te mandan felicitaciones, que eres, se le orgulle, ay, qué bonito, ¿no?, creo, eso es, creo que es lo que más a veces, este, nos llena, ¿no? Oye, y, bueno, ahorita en el doctorado, es igual en el proyecto con la cacerolita, que ahorita nos platicas un poquito de qué trata, pero si no fuera, digamos, si tuvieras la oportunidad de trabajar con algo más, digamos, ¿con qué te gustaría? A mí siempre me ha gustado, aparte de que los corales me gustaban mucho, siempre he querido trabajar con tiburones, me parece espectacular, o sea, me parece que es un trabajo muy fuerte, muy pesado, porque el trabajo con tiburones, ir a buscarlos, ir a estar con ellos, ir a tener la suerte de que te lo encuentras o no te lo encuentras, a seguirlos, pero me parecen unos animales absurdamente increíbles, o sea, es como que yo los veo lindos, los veo tiernos, o sea, un diálogo siempre ve lindo todo y lo ve tierno todo y les parece bonito, pero los tiburones me parecen espectaculares, pero también trabajaría con genética, seguiría trabajando con genética, para mí la genética es el top. Me encanta, yo soy feliz, ahorita este semestre me tocó dar, este cuatrimestre me tocó dar clases de genética de poblaciones, y yo soy feliz, o sea, yo soy feliz dando las clases, yo me emociono, yo soy feliz organizando, que les voy a decir esto, que les voy a decir lo otro, un dato curioso, me gusta, me gusta mucho la genética, entonces, siempre genética, pero a otro animal me encantaría trabajar con tiburones, me parecen todo, 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 o sea. Ay, deseo que muy pronto lo hagas, y sé que vas a hacer algo muy bueno, y qué mejor, ¿no?, que la genética, pues, lo puedes aplicar a todo, ¿no? Eso es lo bueno, se puede mover a cualquier, a cualquier organismo vivo, planta o animal. Bueno, y justamente ahora, platícanos, ¿qué es lo que haces en tu doctorado?, ¿cuál es ese, pues, gran reto que tienes? Bueno, nosotros ahorita en el doctorado, pues, estamos intentando, si la pandemia nos deja, estamos intentando terminar, porque el MESH está en toda la península, o sea, el MESH está desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo, entonces, queríamos completar toda la península, toda la parte de Campeche, y toda la parte de Quintana Roo, muestrear, a ver, para ya definir, si realmente en toda la península, es una sola población, o son diferentes poblaciones, pues, por la pandemia se nos ha complicado un poco más, entonces, ahora estamos con el reto de, en negociaciones con unos colegas científicos, para unas muestras con Estados Unidos, para empezar a hacer unas comparaciones genéticas, hacer un poco de reloj molecular, para entender qué tan cercanas o qué tan alejadas, o sea, la especie que hay en Estados Unidos, es la misma especie que hay acá, pero pues, aún no entendemos cómo lograron llegar las cacerolitas, aquí, porque pues las penínsulas nunca han estado juntas, después de que cayó el meteorito, pues, no hay nada que haya sobrevivido aquí, al meteorito, entonces, no entendemos, y realmente no son, son animales bentónicos, no son animales plantónicos, que, que se dejan llevar por corrientes, o sea, sus larvitas, sí son muy pequeñitas, pero la larvita del mesh, cuando, después de que eclosionan, ellas se entierran, suelen enterrarse mucho, porque comen mucha materia orgánica, y mueven mucho la arena, entonces, es, es muy raro que, que realmente la, la, ellos cuando ya son adultos, es cuando salen un poco más, y se mueven por la plataforma continental, pero no, no viajan, pues, distancias como para tú decir, que entre la península de Florida, y la península de Yucatán, puedan moverse, y en Cuba, no hay, que tú digas como, bueno, es que, no sé, llegan a Cuba, y siguen, no, no hay, no hay en Cuba, no hay ni un solo reporte, de este animal, entonces, tenemos mucha curiosidad para comparar, entonces, ahorita estamos en, en comparaciones con, y en procesamientos de datos para, para comparar entre, entre Estados Unidos y, y México, vamos a hacer como unas comparaciones ahí con, con el ADN, y también estamos pensando en hacer unos bien ensayos, para entender, eh, qué tanto le está afectando el microplástico en el medio ambiente, como ahorita están los microplásticos como en su boom, y que nos estamos dando cuenta que realmente están apareciendo en lugares que no creíamos, entonces, queremos evaluar cómo este puede afectar en alguna, alguna expresión de genes de ellos, para ver si, si les afecta, si no les afecta, o si estos, nos pueden ayudar a hacer un tipo de bio, bio indicado, de contaminantes. Sí, es algo, es un gran reto, pero estoy segura, que lo vas a lograr, Karen. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos lograndola lentamente. Así es, poco a poco, pero siempre se llega, así se obtienen los grandes resultados, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Oye, y para ti, este, ¿quién ha sido tu, tu mayor inspiración? ¿En la biología? ¿En la vida? No sé, ¿En los demás? Mi mayor, 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 mayor inspiración, que son, son varias personas, bueno, lo que te decía mi papá, y mi papá y mi abuelo, cuando estuve en el colegio, tuve la, la fortuna, o la oportunidad de trabajar con un doctor muy bueno, que se llama el doctor Raúl Cuero, que es un doctor colombiano, que trabaja, está en Estados Unidos hace mucho tiempo, y él fue como mi primer mentor, el primero que me acercó a la ciencia, tenía un proyecto que se llamaba Parque de la Creatividad, entonces, con él trabajábamos en biología molecular, trabajábamos en, tenía varios, tenía microbiología, biología molecular, también trabajaba con los procesos químicos, tenía como, quería ser como un tipo de semillero de científicos jóvenes, entonces tuve la oportunidad de trabajar con él, y yo creo que él fue como uno de los, ya más grande, ha sido como una de las mayores inspiraciones, que ha tenido biológica, pues de la parte de biología, como tal, ya profesionalmente hablando. Ok, oye, y bueno, como todas biólogas, pues ya sabes que luego nos toca, puedes leer muchos papers, o dependiendo de tu línea de investigación, siempre tenemos como el rockstar, como que a la persona que admiramos, ojalá algún día la pueda conocer, otra, incluso trabajar con él, tú tienes así como esa lista, tengo un doctor, que, bueno, dos, lo que pasa es que uno ya falleció tristemente, pero fueron los dos, yo trabajé con algo que se llama microsatélites, en genética, y dos de ellos los crearon, que es Smith, y Ackles, Smith ya murió, pero el doctor Ackles todavía está vivo, y me muero por trabajar con él, porque, pues fue, fue el que diseñó los primers, con los que yo trabajé, ha sido de los primeros que ha trabajado con genética, de poblaciones de cacerolita, y es pues una eminencia, y hay otra doctora, la doctora Brockman, diría yo también que ella está, si no estoy mal, en Orlando, también trabajando con cacerolita, y también trabaja con genética, entonces estos han sido como, además que son como la base, de mi, de todas mis investigaciones, y los, y los que siempre hay que citar, entonces me gustaría mucho trabajar en algún momento, o conocerlos, porque si son personas, como las eminencias de, de este campo, hacia la cacerolita, o sea, de genética de poblaciones, hacia la cacerolita, porque hay otro, que se llama, que es Avis, que trabaja con filogeografía, y es muy, muy bueno, también, también me gustaría mucho, trabajar con él, o con eso. Pues deseo que, muy pronto lo hagas, ya sea que te vayas, hacia una estancia, en un congreso, o cualquier oportunidad, que se dé. Gracias, gracias. Oye, y este, Karen, al principio, tocábamos el punto, ¿no?, de que, pues en Latinoamérica, tristemente, es más difícil, pues hacer ciencia, pero eso no es imposible, se hacen muy buenas ciencias, muy buenos proyectos, y bueno, aquí han pasado muchísimos, que lo pueden, que pueden ver, desearlas y demás, pero a veces, el mayor factor que, que nos afecta, ¿no?, como para realizar, eso es, pues el financiamiento, ¿no?, el dinero, porque a veces uno, pues como biólogo, o como persona, se emociona demasiado, y dice, guau, voy a hacer este, súper proyecto, pero a veces, tristemente, pues no hay dinero, ¿no?, pero hipotéticamente, que tú, Karen, fueras multimillonaria, que sea muy genial, este, ¿para ti cuál sería ese proyecto ideal, que tú harías? Pues mi proyecto ideal, aunque me encanta mucho la ciencia, me fascina, siempre me ha parecido, que es muy importante, que desde pequeños, los niños, conozcan la ciencia, vayan a ser doctores, vayan a ser abogados, vayan a ser ingenieros, lo que sea, porque el hecho de que sepas, sobre ciencia, o sobre naturaleza, primero te ayuda a ser una persona, que piensa, y que razona un poco más las cosas, te genera diferentes destrezas, cuando crezcas, y segundo, te hace una persona, un poco más empática, y sensible, para que cuando, si tú vas a ser un ingeniero civil, vas a ser un arquitecto, vas a ser un ingeniero, pienses un poco más, si construir en medio, si es un parque natural, vale la pena, o si podemos buscar otro lugar, si construir en la playa, encima de la duna es bueno, o detrás de la duna es mejor, que es lo que todos los biólogos marinos, luchamos y les decimos, no hagan esto, por favor, no sé, o sea, porque en 10 años, están sufriendo, por la erosión de la playa, porque no tienen arena, porque por ejemplo, en Cancún, hay que traer arena de otra parte, para rellenar la playa, porque si no, se quedan sin playa, los huracanes, los vuelven una nada, entonces, me parece que es bastante importante, y mi proyecto sería un poco más como un, un poco más social, en el sentido de que trataría de hacer, no sé si un parque científico, pero sí algo que genere divulgación científica, y que acerca más que todos los niños a la ciencia, o sea, que sea como algo que les ayude a descubrir desde pequeños, porque hay muchas cosas que los niños absorben, primero son una esponjita, y que hay muchas cosas de ciencia, muy básicas, muy bonitas, que tú les puedes ir enseñando, y que les puede ir abriendo la mente de una forma increíble, o sea, desde pintar muñequitos pequeñitos, y enseñarles los animalitos del mar, o los animalitos que están en el bosque, o los animalitos que están, los micro, los macro, o sea, todo eso, hasta experimentos científicos, no sé, o sea, hasta experimentos que, no solamente sea ciencia natural, sino, hay muchas cosas de ingeniería, que se les puede enseñar, entonces, tendría un parque temático, o un grupo de personas, que trabajen pro de eso, o sea, que haga visitas a colegios, y que permita que todos los niños, o sea, que podamos hacer que todos los niños, sin importar, si pueden pagar o no lo pueden pagar, pues puedan acceder a eso, porque precisamente, como te decía, cuando yo era pequeña, mi papá nos compró un VHS, de experimentos científicos, de experimentos científicos, muy sencillos, que hacíamos con mi hermana, una, dos o tres veces, y repetíamos, y nos gustaba, y los niños se pueden entretener así, mucho mejor que con una tablet, mucho mejor que con un jueguito, así, pues que los, que no les ayude, como que el cerebro a despertarlo, entonces, siempre me ha parecido, que un proyecto así, no, no, obviamente no lo tengo estructurado, pero un proyecto, en el que tú puedas, en que tú puedas enseñarle a niños, de cualquier clase social, ciencia, ingeniería, o sea, algo que les permita desarrollar su cerebro, nos va a generar adultos funcionales, y más empáticos. Sí, la verdad es que es un gran proyecto, y la verdad es que sí, deseo que algún día, puedas implementarlo, porque es, es sumamente, importante, y como tú dices, este, ayudaría, ¿no?, al desarrollo de sus niños, y que esos niños así, cuando crezcan como estos, ya van a ser empáticos, ¿no?, con la naturaleza, y van a tomar mejores decisiones, o sea, y ya de por sí, nosotros, ahorita se está mostrando, ¿no?, todo lo que está sufriendo, pues el planeta, entonces, ya, ya, serían más conscientes, y como bien lo decía, los niños son esponjitas, y aprenden muy rápido, y a veces son muy listos, que luego nos, hacen preguntas, que hasta nosotros, no sabemos cómo, cómo responder. Sí, 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 es cierto. Oye, ¿alguna anécdota, curiosa, que te haya pasado, en laboratorio, en campo, o algo que nos quieras compartir? No, pues en el laboratorio, han pasado muchas cosas, o sea, uno, de verdad, que me puedo quedar aquí, como que pues una reacción, sin, pero, bueno, no, es, este es un anécdota, tan poco más de, de la universidad, de irresponsabilidad, y unos compañeros, porque, vimos vertebrados, y nos gustaba mucho la parte de los reptiles, entonces, vimos salir a campo, nos dividieron por, pues varios se hicieron aves, otros se hicieron, mamíferos, nosotros reptiles, los reptiles se muestran, pues en la noche, obviamente, están más tranquilos, más calmaditos, porque no tienen la energía solar, bueno, salimos, y la zona en la que estábamos, sabíamos que estaba una de las serpientes, más venenosas del país, igual que me gustando, me gustando, cuando tenemos un compañero, que es muy, muy bueno en campo, es, excelente, y él, él la vio, vio una serpiente, y yo me acerqué, y yo dije, ay no, eso no es lo que no es, y le tomé la foto, así, pero yo prácticamente me acerqué, así, pues aquí, a tomarle la foto, no sé qué, no, yo creo que sí es, que sí es, bueno, no sabíamos si si era, si no era, la agarramos con el gancho, el petológico, bueno, el ganchito, la metimos en una bolsa, pues de, de tela, obviamente, porque así se capturan, para pues hablar con la, con la profesora, y decirle, tenemos este, hacer pues como el reporte de los animales, que habíamos visto, y que teníamos, cuando ya llegó, abrieron la bolsa, la vio, y dijo, oh oh, es la talla X, que es una de las, más benediosas, muchachos, el suero antiofídico, está en el campamento, que está en la montaña, a una hora, ustedes, porque agarraron este animal, y nosotros, ah, eh, ok, bueno, no nos pasa nada, ahí sí todos, ahí sí todos, ya estamos muertos del miedo, porque dijimos, Dios mío, nos llega a morder, y hasta aquí llegamos, entonces, para liberarla, era como, no, quién la va a liberar, quién se atreve a liberarla, pero mi amigo, el que te digo, que es muy muy bueno en campo, él dijo, no, yo la libero, y la liberó con la profesora, que también era muy buena, en la parte, pues de vertebrados, y eso, pero esa es una de las anécdotas, que yo siempre cuento, del, más que todo, del, de la licenciatura, porque sí, fue como una, súper irresponsabilidad, pero fue algo muy bonito, porque la logramos ver, y, y son animales muy lindos, y esa, esa noche vimos, vimos, vimos babillas, vimos, la lagartija está, de, nosotros decimos lagartija de Cristo, que es la que camina por el agua, la que sale corriendo, y alcanza a caminar por el agua, a correr por el agua, entonces, pero sí, esa anécdota, creo que es una, más bien de irresponsabilidad, que los que nos estén viendo, por favor, no lo hagan, no lo hagan, no, no lo hagan, déjenlas quietas, déjenlas tranquilas, y, o sea, nosotros lo hicimos, porque, esa era la salida a campo, y a eso íbamos, después vimos unas, unas de coral, vimos otras serpientes, y, ya lo hicimos, con más tranquilidad, y con más calma, y lo hicimos, pensamos mejor, al acercarnos, y a todo, pero, pues, sí es mejor, dejarlas quietas, esa es una anécdota, esa es una de las anécdotas, así como, fuertes que tengo, del, del, de mi, de mi carrera, pues, porque, en el laboratorio, sí, me ha pasado, de todo, desde que se me dañaron, unas muestras, ya llegando al lugar, donde iban a ser, a donde iban a ser analizadas, y me tocó repetir todo, hasta que se te olvida, ponerle un, algo a la mezcla, donde vas a hacer el PCR, y no haces nada, y pierdes todo el día. Y luego, que son, este, pues, experimentos, no muy tardados, que como, invertiste horas, y de repente, dices, que voy a tener el resultado, que al principio, uno dice, se enoja, o puede ser frustrante, pero ya después, está bien, ya, no me vuelve a pasar, ¿no? Sí, no, había un día, que yo tenía, nosotros para ver el ADN, pues, lo vemos en un gel, con luz UV, y haces la electrofores, y si tienes que aplicarle, el, el buffer de carga, y, y otra, se me olvida otro reactivo, que ayuda a que se vea fluorescente el ADN, y yo un día, hice, hice todo lo que tenía que hacer, hice mis, mis PCRs, puse el gel, puse el gel en el UV, y no lo veía, y yo era, pero, o sea, yo sé que sí hay ADN, ahí, ¿te entiendes qué pasa? Y yo llamé al doctor, no, no, no se logra ver, no sé qué, me dijo, ven, tú sí le aplicaste tal reactivo, y yo, pero es mal, mi doctor es bastante chistoso, entonces yo la miré y le dije, damos, vamos mañana, chao, y damos, toda la recencia, es que no se lo apusiste, no lo puedo creer, no lo puedo creer, así, entonces, el laboratorio es muy bonito, pero tiene, tiene la magia de que si no estás 100% concentrado, se te va, y se te pierdes todo el día, o sea, te toca al otro día volver a empezar, desde cero. Pero como decimos, de todos aprendes, de todo, sí, ahí vamos, pero, ahí va, todos son anécdotas, ¿no? Que ya después, nos vas a seguir contando, y compartiendo, bueno, pues ya casi estamos llegando al final de la charla, pero antes, hay, este, algún consejo que tú les quieras dar, a los diólogos, colegas, o, o también invitar, ¿no? A los que, estudiantes que, bueno, los puedan ver, ¿no? Vayan a trabajar con la cacerolita. Bueno, si quieren trabajar con la cacerolita, nos pueden contactar. Sí. Tenemos también un, con una compañera, con una muy buena amiga, tenemos un, un Instagram, que se llama Mecholim, ahí estamos tratando de hacer un poquito de divulgación científica, pero es, no es tan fácil, pero bueno, estamos tratando de hacer un poquito, de divulgación científica, de la cacerolita, de lo que se puede hacer, de futuros proyectos, y, pues, un consejo, diría yo que es como, más bien, no solamente a los biólogos, sino en general, que sigan como el sueño de lo que quieran realmente hacer, y hagan solamente lo que los haga como felices, es muy redundante, y es muy como, como muy, como, ay, sí, todos dicen lo mismo, pero, pero, pero a veces, la gente se queda a mitad de camino, solamente porque es muy complicado, solo porque es muy difícil, nos vamos a enfrentar a un montón de personas que nunca les va, pues, agradar que uno esté ahí, o que uno esté haciendo las cosas bien, siempre, siempre, en donde sea que estemos, hay alguien que nos va a querer desanimar, hay alguien que nos va a decir, por ahí no es, o tú no eres bueno, y, y hay que aprender a callar a ese impostor, que viene y nos dice, tú no eres bueno, porque realmente, si, si eres bueno, no es tu culpa, no es la, no es culpa tuya, que los demás, no sean capaces de verte, como, triunfar, y que se, y que todo lo que se prometan, se lo traten de cumplir, sin pasar por encima de sus, de sus principios, obviamente, no como que si te prometiste, lo que yo te decía, el hecho de prometerme, o de ver que soy capaz de hacer algo, es muy bonito, entonces, es bonito que si, que se prometen algo, y si ven como, quiero hacer esto, busquen la manera, y la forma de lograrlo, sin dañar a nadie, y saliendo adelante, lo más sano posible, y sigan como ese sueño, sean como muy leales, a, a lo que realmente quieren, que la biología, la ciencia es, es pesada, no es fácil, pero es, muy, muy bonita, y, y es, lo bonito de la biología, o de la ciencia, es que la satisfacción, es propia, es única, o sea, nadie más, no tiene por qué sentirla, absolutamente nadie más, la satisfacción llega a ti, en el momento en el que, agarras un animal, que te guste, en el momento en el que, lo logras ver en campo, en el momento en el que, en mi caso, te sale una reacción de ADN, y sale todo perfecto, o analizas tus datos, y te dan una información, que tú dices, wow, entonces, el consejo es, que sigan, o sea, que el sueño, lo continúen, y, y crean realmente, que si son capaces, así es, y es un gran, gran consejo, Karen, bueno, pues, yo quiero agradecerte, el que hayas estado aquí, con nosotros, y que nos hayas platicado, más cerca del Mesh, el por qué es un héroe, de sangre azul, el que, el que muchas otras personas, lo conozcan, y sepan por qué es importante, por qué se debe de cuidar, y también, pues, pues, por, por el haber estado aquí, compartiéndonos, pues, un poco de tu historia, y, y el conocerte, nada, es que, muchísimas gracias, por tu tiempo. No, gracias a ti, de verdad, por, por la invitación, me parece un proyecto, te lo decía el otro día, me parece un proyecto, demasiado bueno, algo completamente diferente, a lo que se encuentran, estas redes sociales, que, cada vez es como más, más falso todo, y, el hecho de uno poder, como compartir, cosas que realmente, lo hagan a uno pensar, o vean gente haciendo cosas, que realmente, estás creciendo, estás pensando, y analizando las cosas, me parece que es lo más valioso, lo más valioso, que podemos hacer con las redes sociales, usarlas para, para cosas, que aporten a la sociedad, desde cualquier forma, entonces, sí, te felicito, por tu proyecto también, muchas gracias, por invitarme, y está muy, muy, muy bonito, y seguiremos, pendientes, de todas las cosas nuevas, que hagas. Muchas gracias Karen, y también pues, agradecer a todos los que nos están acompañando, esta tarde, y recordarles, que si quieren, volver a ver la charla, se queda guardados, en los IGTV, y más tarde, estará disponible, en mi canal de YouTube, y también, este, que vayan y visiten, tu página de divulgación, por si quieren saber aún más, sobre la cacerolita, por si tienen el interés, por trabajar con ella, igual te pueden contactar, por si tienen alguna duda, y demás, y pues, mucho éxito, en todo lo que viene Karen. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Igualmente, y saludos a todos, bye, nos vemos el próximo, viernes, con un nuevo invitado. Chao. Bye.